Es para Alianza Lima, listo para pegarle Pablo Lavandeira, para buscarlo Alianza, el intento de Pablo Lavandeira, acomoda a su gente Nicosia. Listo Pablo Lavandeira, tapó Nicosia, tiro de esquina Incavet, es para Alianza Lima, avisó Lavandeira, respondió Nicosia. Así como habían asustado los de Alianza Atlético de Suyana temprano con el tiro de esquina, Lavandeira ahora muestra lo suyo en este tiro libre, exigiendo a Nicosia. Y el que más aplaude la reacción de Nicosia en el banco de Alianza Atlético es Diego Penny, cual habla muy bien de él, ¿no? El tiro de esquina, Incavet, es para Alianza Lima que la busca, en el rebote le va quedando a Ruiz, le sacan bien la pelota, vuelve ahora, insiste. Fastest final, Jordi Vilches. No alcancé a preguntarte si Bustos tenía cara de cambio ayer, Analu, ahora es otro partido, es distinto.